Tú estás siempre en mi mente Y lo hiciste tú para olvidarme ¿Cómo quieres tú que yo vives y estás tú? Siempre tú, tú, tú y siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No tengo nada, 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 la solución Tú, yo, o hay una vela Buenos días no me aventan Quiero que yo vives y estás tú Tú quieres tú y tú Tú, 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 tú Y siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? Sí, te voy a hacer